Buenas tardes, mi estimado Serefín. ¿Qué tal, Foxo? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nos pidieron más videos, pues, aquí estamos. Qué bueno, bendito Dios, mira. Aquí estamos. Un gusto. Un gusto saludarte y servirte. Gracias, Serefín. Por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias, Serefín. Gracias, Serefín. Listo, Norma. Gracias. 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 ¿Me ayudas levantando la punta del pie, por favor? Ahí está, perfecto. Listo, ahora el otro, por favor. Ya normal. Listo, ahora el otro, por favor. Listo, ahora el otro, por favor. Listo, ahora el otro, por favor. Por fin, simplemente, guau. Gracias. Sí, para servirte.